Si te responde, sobre el sonido cóndor, pues yo creo que es uno de los sonidos nuevos y mejores en México. Un sonido que le ha luchado y le ha confesionado mucho. Saludando al gigante de la Argentina, el sonido cóndor, uno de los seres más impactantes en el movimiento de la familia de los sonidos en México. Luchar con la luz es preciosa. Aquí en México, el cóndor, el sonido cóndor. Luchar con la luz es preciosa. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!